Llegamos el viernes 21 de febrero cargados de ilusiones con muchas ganas a este primer encuentro Inspectorial de Tiempo Libre de las Hijas de María Auxiliadora de España Representantes de los 42 Centros de Tiempo Libre de las Salesianas en España Gracias a Charotén y a todo el equipo de Pastoral, a todo el Consejo Inspectorial, a todos los que habéis hecho posible este gran encuentro El Padre Mazareno y los jóvenes, el amor de 25 años El día 22 comenzamos con la Eucaristía Que Jesús nos mira lleno de ternura Hoy Jesús también nos mira lleno de cariño Siempre viviré a la entera, grítale a María El mundo brilla como estrellas Brilla como estrellas del mundo Yo estoy contenta de tratar de tristeza Nosotros recantáis aquí Y de ver pues lo que aquellas salesianas Como hay tantos en el mapa, pero cuando yo digo Mornese Para mí desde luego no es un lugar Para mí es una forma, para mí es una manera de vivir Y me di cuenta, vamos a ver un pequeño vídeo En el que, pues, nos recreamos Que mi vida tiene mucho que decir Camino de verdad y vida Estoy estudiando matemáticas Entonces, los encuentros para mí pues también Y yo creo que Al final eso ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a mirar a la actitud BIDIS Que es un documento maravilloso Que ya pues que seamos protagonistas del cambio Que nos pide Su entusiasmo Vuestras intuiciones y vuestras fe Nos hacen falta Y cuando lleguen a donde nosotros todavía no hemos llegado Tengan paciencia para esperarnos Pues me parece ya Llevo 13 años de animadora Y pues bueno, a lo largo de toda mi vida Y la respuesta se la damos en el día a día ya Pero es verdad Que tendremos que seguirla dando Si cabe Pues Aprendan a auscultar el sentir del pueblo A constituirse en sus voceros Y a trabajar En ellos detalles De nuestra pastoral juvenil en el futuro Pues Maín, Balbonazca, María Bueno, todas esas Jóvenes Todas esas palabras pues seguramente Nos recuerdan La vocación Dentro de la pastoral juvenil vocacional Pues también ¡Gracias! 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 El sábado por la noche Vivimos un concierto oración Que nos ayudó a encontrarnos con el Señor Y después de la velada y el descanso Llegó el domingo ¡Gracias! ¡Gracias! Brillad ¡Gracias! Como estrellas ¿De qué mundo? ¡Gracias! ¡Gracias! Como estrellas ¡Gracias! Brilla Como estrellas El mundo Vivir Alegría y caridad Brilla como Cristo, nueva generación, bautizados con espíritu de amor. Brilla como estrella del mundo, brillar como estrella, brillar como estrella. Con vosotros, amados por Dios, en vosotros la paz de Jesucristo. Brilla como estrella del mundo, anunciar el Evangelio de la Luz. Brilla como estrella del mundo, brillar como estrella. Brilla como estrella del mundo, brillar como estrella. Brilla como estrella. Brilla como estrella. Brilla como estrella. Brilla como estrella del mundo, brillar como estrella. Brilla. Brilla.